Música Y seducida nube flotando estás Y arrebolada por un viento azul Ya vigilante, ya trashumante Testigo singular El mar antiguo, nostalgia de esta tierra Enamorado, de busca resignada Su brazo alarta y en él vierte su vida Y abre su mano en un dulce sucumbir Venida como un manto, tú no eres tierra Eres un abrazo, eres el agua Posada en el regato de mi ciudad Bendida como un manto, tú no eres tierra Eres un abrazo, eres el agua Posada en el regato de mi ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!